Buenas tardes y gracias por estar aquí, porque a estas horas lo que menos apetece quizá es estar aquí escuchando una ponencia. Voy a tratar de ser breve, primero porque como vamos tan ajustado de tiempo, pues intentaré y trataré de ser rápida en la exposición y luego porque también creo que es interesante que vosotros aportéis y preguntéis o reflexionéis al final de la intervención. Bueno, como han comentado, hoy voy a hablaros de las normas generales de estilo, de cómo redactar en Internet. Y bueno, lo primero que quería decir antes de nada es que nos encontramos en un contexto que se caracteriza por estas tres cosas que pongo aquí. Primero, por una superabundancia informativa, hoy prácticamente todo el mundo generamos contenido en Internet, hay multiplicidad de fuentes, son, como digo, numerosos los generadores de contenido. Hoy los usuarios ya no solo son consumidores de información, sino que son productores de contenido también. Y por tanto, nos encontramos en una situación donde, como digo, hay muchos usuarios compartiendo, intercambiando información y muchas plataformas donde las que compartir esos contenidos. No sé por qué no funciona. ¿Alguien puede venir porque no va esto? ¿No puedo pasar? No sé si es que está… A ver, ya, creo que ya. Sí, ya, perfecto. Bien, entonces, ¿qué debemos aportar los periodistas o quienes nos dedicamos a la comunicación y a los contenidos en Internet? Debemos aportar calidad, contenido de calidad, contenido que aporte valor añadido y que nos diferencie. En este momento de contexto de gran cantidad de información, lógicamente tenemos que ser capaces de aportar algo diferente a los demás, si queremos que nos atiendan, si queremos que nos presten atención. Es lo que se ha dado a conocer siempre como la economía de la atención. Es decir, cuando mucha gente está generando contenido, es complicado que te atiendan a ti. Sí, ocurre también en Twitter. Yo siempre lo comento con colegas, con periodistas, con blogueros o tuiteros y hablamos, ¿no? Digo, es que ahora es mucho más difícil que la gente te pueda retuitear o que pueda compartir tu contenido. Entre otras razones porque somos muchos los que estamos compartiendo en Twitter. Y, lógicamente, tenemos que lograr ser los primeros, lograr ser exclusivos, lograr diferenciarnos. Esto ocurre exactamente igual con los contenidos, ¿vale? ¿Y cómo conseguimos ese contenido de calidad, ese contenido que nos diferencie? Lógicamente, tenemos que tener lo principal, que es una buena materia prima. Yo siempre digo, y esto lo dice mucho cuando hablas con los periodistas de la vieja guardia, que has trabajado con ellos en una redacción, yo he estado 11 años trabajando en ABC y en la última etapa en ABC.es, cuando participábamos en cursos de formación, para esto que ha llamado esta mañana Ramos Alaberría, la famosa convergencia de redacciones, la integración de redacciones papel y web. Y siempre había, no digo una discusión, pero sí que, bueno, casi, ¿no? Porque ellos planteaban, bueno, esto de ahora de Internet, al final será lo mismo, ¿no? Y yo les decía, efectivamente, es lo mismo porque lo que tienes que hacer es buscar buenas historias. El periodista tiene, ante todo, que buscar buenas historias, salir a la calle y encontrar esas historias. Pero, lógicamente, en el presentar esa historia tiene y cuenta mucho una buena redacción y un buen dominio de los materiales audiovisuales que nos permite Internet. Por tanto, tenemos que ser capaces de traer esa buena materia prima, pero luego, lógicamente, de saber redactarla y enfocarla de la mejor manera posible. Bien, antes de escribir hay que documentarse. ¿Dónde nos documentamos? En la propia red. Tenemos muchísimos recursos a nuestro alcance, tenemos las mismas fuentes de siempre. Yo, cuando los alumnos me preguntan en la universidad que a qué fuentes acudir, yo digo, por supuesto, tienes que trabajar con las fuentes clásicas, es decir, coger el teléfono y llamar a un testigo que ha estado en un hecho determinado o a un político en caso de ser una información política. Pero, lógicamente, la red nos ofrece otras posibilidades que también hay que utilizar, como son las redes sociales. Yo creo que Twitter se ha convertido en una fantástica fuente de información para los periodistas y para aquellos que nos dedicamos al mundo de la comunicación y de los contenidos. Y creo que debemos ir ahí a coger ideas y a tomar pistas y demás. Entre otras razones porque Twitter es un sistema de alerta temprana, es un lugar donde, como digo, están ocurriendo cosas y los periodistas no pueden dar la espalda a esas calles virtuales que son las redes sociales y que es en el caso concreto de Twitter. Y hay una etapa de organización, que es lo que vamos a empezar ahora a ver, que es cómo estructuramos el relato, cómo contamos las cosas, cómo estructuramos y ordenamos las ideas. Esto es importantísimo en esta fase previa porque si tenemos una buena historia pero no sabemos construirla, entre otras razones, ahora veremos, o no sabemos titularla, que es un elemento fundamental, probablemente esa historia se quede coja. Entonces, tenemos que tratar de saber ordenar las ideas, estructurarlas, saber cuáles son las ideas o mensajes principales que queremos trasladar y a partir de ahí construir toda la historia. Bien, los estudios nos indican que en Internet el patrón de lectura, según Nielsen, es una F. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que leemos de arriba a la parte izquierda a derecha y vamos bajando. Esto que nos obliga, nos obliga a dar los datos más importantes en la parte superior izquierda y a partir de ahí bajar en relevancia. Ahí es donde tenemos que poner el foco. Por tanto, todas las palabras con mayor significado, todas las frases o mensajes principales que queremos que sean los que coja, los que se quede el lector en la cabeza, tendremos que situarlos en esta posición. Por eso, también las fotos en los medios digitales suelen aparecer en esa posición, en la parte izquierda de la pantalla. Bien, a lo largo del texto, ¿qué debemos hacer? El patrón de lectura, una F. Y otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta es que en Internet no leemos como en un periódico, no leemos de forma lineal, no leemos todo, sino que lo que hacemos es escanear. Como escaneamos, lógicamente, tendremos que ensalzar aquellas palabras, aquellos términos que consideramos más importantes. Entonces, lo que tendremos que hacer es salpicar. Y utilizo este verbo que a mí me gusta bastante, pero, ojo, no lo confundamos con sazonar aquí o allí. Es decir, no podemos poner palabras o destacar palabras allí donde nos consideremos que nos gusta más, pero que no tenga o no responda a un criterio lógico y a un criterio que, si me permitís, sea el que realmente queremos trasladar a la mente de la persona que lo está leyendo. Por tanto, es importante que sepamos qué palabras queremos que, o sobre las que queremos incidir y que son las que queremos, al final, en las que repare el lector o el usuario. Bien, otro de los elementos que es importante utilizar en los textos en Internet son los ladillos. Los ladillos que en el periodismo tradicional también se han utilizado, los periódicos utilizan ladillos. En Internet son muy importantes porque también nos van a ayudar al objetivo final, que es agilizar la lectura. Es decir, lo que queremos, al final, es que la gente no se aburra y no tenga un tocho, y permitirme la expresión, de texto plano que no le aporte nada. Lo que quieren es, al final, que le vayas dando una serie de pautas de lectura. Y una de las pautas, aparte de las palabras destacadas en negrita, son los ladillos, que son, podríamos definirlos simplemente como breves titulares informativos que vamos poniendo a lo largo del texto, porque lo que queremos es destacar temas o destacar ideas relevantes que vienen a continuación de ese ladillo. Entonces, queremos separar párrafos, sobre todo si estamos manejando un texto que sea largo, lo que tendremos que hacer es utilizar estos ladillos para que el usuario no se canse. Porque, insisto, no leemos igual en el papel que en la pantalla. En la pantalla somos mucho más ágiles, queremos más agilidad, queremos más velocidad, y, lógicamente, con este tipo de cosas vamos a, al menos, tratar de conseguirlas. No sé si las conseguiremos, pero está claro que serán cosas que tengamos que tener en cuenta a la hora de escribir en Internet. Bien, esta mañana se ha hablado mucho del hipertexto. Lo ha hablado José Luis. Yo no me voy a alargar, pero sí que es evidente que el hipertexto, el uso de enlaces, es muy importante en Internet porque son la esencia de la navegación. El hipertexto, al final, es el instrumento, la herramienta que más se acerca al pensamiento humano. Es decir, cuando tú estás en una conversación con alguien, y eso es lo que hay que trasladar a Internet, cuando tú estás hablando con alguien, le estás contando, o estás en una conversación, no hablas de corrido. O sea, ¿alguien habla de corrido? Es imposible. Es decir, tú estás hablando con alguien y de repente dices, ah, perdona, pero el otro día se me ocurrió que, ah, pero el otro día comenté con alguien que... Ese es el hipertexto. Al final lo que vas haciendo es hilando, tratando de conectar una idea con la otra. Entonces, hay que saber utilizarlo bien, hay que poner enlaces de forma apropiada y no sazonar el texto con enlaces como buenamente podamos, sino que hay que hacerlo con un criterio y que se adecúe el uso de esos enlaces a la historia, porque al final va a ser lo que determine la navegación que queremos trasladar al usuario. Pero es evidente que hay que utilizar enlaces para conectar, para que el usuario pueda profundizar en aquellas ideas que más le interesan. O, como comentaba José Luis esta mañana, porque no somos... Y Jess Jarvis, que él citaba a Jess Jarvis, yo creo que es una cita estupendísima, que es cuando tú no sabes, enlaza a los demás, que van a ser los que te van a proporcionar esa información que no controlas. Y, por tanto, es fundamental que tengamos en la cabeza una buena estructura de enlaces para facilitar al usuario este tipo de cosas. Eso es lo que proporcionan los enlaces, porque yo me he encontrado, y supongo que todos nosotros, todos los que estamos aquí también, me he encontrado con informaciones que ponen enlaces absurdos. Y digo absurdos, yo me he encontrado en informaciones de medios digitales, el jefe de la oposición o el jefe del PSOE, y ponen un enlace al PSOE, a la web del PSOE. Y digo, hombre, pues es que no sé qué aporta. Ahora, si usted me pone un enlace porque se ha aprobado un decreto ley y entonces me remite usted a un documento, a un PDF, donde yo voy a poder leer ese decreto ley, perfecto. Pero si usted me pone un enlace a la web de un partido, a la web de una fundación, es un ejemplo que he puesto, pero para que veáis que es una inutilidad. Entonces, ¿cuál es el objetivo final de los enlaces? Profundizar y dar contexto. Y dar el contexto que no le damos al usuario con el texto, sino que se lo damos con un enlace que va a una web donde va a encontrar más información, donde puede encontrar material audiovisual, documentos, un gráfico o lo que queramos para complementar esa información. Por tanto, esa es la función o la finalidad que tienen que tener los enlaces. Bien. Otro de los fallos que ocurren en muchas ocasiones es que no comprobamos los enlaces. Enlazamos y no sabemos si el enlace que pusimos va a la web correcta o el enlace está operativo. Es decir, a veces nos encontramos con que pinchas y el enlace está roto y desconciertas bastante al usuario, le despistas. Con lo cual, vamos a tratar de comprobar esos enlaces y que vayan al sitio correcto. ¿De acuerdo? Que aporten valor, lo que ponía antes el ejemplo del enlace a la web del PSOE y que no aporta nada. Y también, yo creo que es fundamental que esos enlaces sean en buena parte recursos multimedia, porque aportan un complemento que no aporta probablemente el texto en muchas ocasiones y en muchas historias. Por tanto, yo creo que desde ese punto de vista si podemos utilizarlo mucho mejor. Bien. Otro de los elementos que quería comentar es el tema de la longitud y de la profundidad de los textos. En este caso, cuando hablamos de escribir en Internet, yo creo que la longitud sí que importa. Importa porque todos los estudios afirman que se leen mucho más los textos y las historias cortas que las historias largas. Yo he oído en muchas ocasiones decir que Internet es lo efímero, Internet es la cultura de lo corto, de lo breve, de lo ágil, de lo veloz, de lo que no se queda. Yo no soy, yo creo que no es así. Y es más, creo que los textos por ser breves no dejan de ser profundos. La profundidad no es longitud. ¿De acuerdo? Yo no quiero decir que no sea interesante el modelo, por ejemplo, The Jotdown, que no sé si lo conocéis, es una revista de cultura, de actualidad, en la que escriben periodistas de mucho prestigio, como Ramón Lobo, como Enric González, es decir, tienen un modelo de periódico donde dominan los textos largos, las lecturas reposadas. No digo que sea un modelo que no sirva ni que no, pero yo creo que confundir brevedad con ligereza con falta de profundización, con falta de calidad, con lo rápido, lo efímero, lo que se va, lo que no se queda, creo que no es así. Pero sí es cierto que, evidentemente, el hecho de que estemos en un soporte como es una pantalla y no digamos ya un dispositivo móvil como una tableta, pues nos obliga a ser mucho más breves, más concisos, porque, lógicamente, leer en pantalla es mucho más complicado y más pesado, si se me permite, que en un periódico, en un libro, que, bueno, además, normalmente asociamos la lectura de un periódico pues en una serie, en unas circunstancias, en unos contextos totalmente diferentes, ¿no? Cuando uno está más reposado en casa y no con las prisas que solemos consumir información en este tipo de dispositivos, ¿no? Bien, por eso digo que, como la longitud se importa, creo que hay que apostar por párrafos breves que favorezcan la claridad del texto. Es aconsejable no poner más de una idea por párrafo, porque, insisto, es muy difícil que la persona lo pueda memorizar o interiorizar, por tanto, creo que es mucho mejor ir párrafo idea, no más allá. Hay algunos autores que hablan o sugieren o proponen una serie de reglas. Bueno, yo tampoco creo que haya todo que hacerlo con una regla y de forma tasativa, pero, bueno, son recomendaciones que uno puede tomar o no en función de cada uno las necesidades que tenga en cada momento. Crawford Killian, en su manual Writing for the Web, sugiere usar bloques de información que no tengan más de 100 palabras. Bueno, pues es una recomendación que, bueno, viene en la línea que estamos comentando de brevedad en esos párrafos. Jacob Nielsen propone otra, que es no escribir más del 50% de lo que se hubiera escrito en papel. Insisto que son reglas, son recomendaciones, lo que está claro es que no podemos utilizar los mismos textos que se utilizan en papel, trasladarlos a la pantalla y durante mucho tiempo, ya es verdad que mucho menos, pero durante mucho tiempo, al inicio o en la llegada o poco más de, poco después de que los medios, los periódicos llegaran a Internet, lo que hacían básicamente era eso, trasladar los textos del periódico a la web. No había nada más y tanto es así que no intervenía el periodista. El periodista era un mero editor de textos, trasladaba, se dedicaba exclusivamente a trasladar los textos del papel, los convertían en un archivo y se colgaban en la web. No hacían ninguna aportación, ni se incorporaban elementos visuales, una foto fija aunque fuera, ni se incorporaban mucho menos enlaces, no existía el lenguaje de Internet en ese momento para los periódicos y por tanto era una mera traslación de los textos de papel a la web. Os podéis imaginar lo que nos encontrábamos entonces. Yo recuerdo cuando entré en ABC.es que me encontraba con perdón unos chorizos de texto abominables que no había quien los leyera sin una palabra en negrita, sin un ladillo y demás. Y no le dijeras por ejemplo a Can Mani con perdón que abreviara esos textos o que le ibas a poner una foto para darle o a cualquier otro periodista de renombre porque te montaba la de Dios es Cristo con perdón. Pero es así, entonces les costaba mucho que tú tocaras esos textos y los adaptaras al soporte de Internet que es totalmente diferente pero ellos no lo entendían y durante mucho tiempo no lo entendieron. Es verdad que con el paso del tiempo todo evoluciona y al final uno lógicamente tiene que adaptarse pero cuesta cuando uno lleva haciendo el mismo trabajo durante mucho tiempo y encima le dices que tiene que llevar su texto a Internet y que además lo tiene que modificar porque allí las cosas no son igual. Bien. Hay otro elemento que viene muy bien para agilizar los textos que es por ejemplo usar listas de puntos antes lo veníamos comentando en el camino para acá uno de los elementos o de los recursos que suelen utilizar mucho los medios porque además dan muchas visitas que al final lo que les interesa a los medios es que tengan mucho tráfico a sus noticias es usar listas de puntos como digo donde se puedan ir hilando varias ideas sobre un tema. Hace la lectura mucho más cómoda y mucho más comprensiva y además insisto tiene otro beneficio que es el tema de las visitas como es una de las preocupaciones más importantes que tienen los medios pues lógicamente la tratan de cuidar. Entonces las listas funcionan muy bien en Internet porque son muy ligeras porque se consumen muy rápidamente porque son muy virales y se suelen compartir muy bien. Por tanto es otro de los recursos a los que podemos acudir cuando tenemos que contar muchas ideas en un texto cuando tenemos muchos datos por ejemplo o cifras que hay que dar bueno la forma de presentarlas es este listado que hace que sea mucho más fácil consumirla. En el caso de datos de cifras y demás a veces ese tipo de historias al final la mejor forma de contarlas es con un vídeo o con algún contenido o material audiovisual. yo siempre pongo el caso a los alumnos de cuando tienes que dar una información económica por ejemplo del paro y llevas mes tras mes tras mes tras mes diciendo que ha aumentado el número de parados y les pones una serie de cifras que si el PIB que si la renta que si tal al final le armas un lío al lector que no se entera y al final ¿qué es lo que mejor puede digerir esa persona? un vídeo contándole la historia humana de una familia que está en paro todos sus miembros pues eso al final es una historia mucho mejor contada que una mera información textual donde le demos los datos del paro ya digo del mes y le empezamos a aburrir con cifras de PIB con cifras de no sé qué con no sé cuántos parados más de tal de jóvenes de mujeres es decir hay informaciones o hay contenido que requieren otro tipo de de recurso y es este es uno de los casos en los que yo creo que que está más justificado ¿no? además de los ladillos que decíamos antes también es habitual cuando tenemos textos muy largos utilizar los llamados sumarios que también se utilizan en el caso de la prensa tradicional y que vienen a lógicamente a resumir el contenido es decir tú tienes un texto muy largo y si lo que quieres es trasladar dos o tres ideas al usuario que sean las principales los mensajes principales si tú colocas tres sumarios a lo largo del texto probablemente el usuario abandone la lectura de la otra parte y se centre en esos destacados para en poco tiempo saber lo que está leyendo entonces es una forma también de agilizar y de hacer que el usuario se sienta mucho más cómodo para facilitar la lectura de los textos otra de las recomendaciones es evitar las frases largas y las subordinadas esas frases tan largas que solemos conjugar muchas veces los periodistas y que no entendemos más que nosotros y el resto no entiende una subordinada otra 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 uní por aquí ahora vinculo esto ahora vinculo lo que haces es causar un caos tremendo tremendo con lo cual vamos a tratar de utilizar frases cortas frases directas frases que utilicen un lenguaje sencillo que llegue rápido y vamos a evitar ese tipo de subordinadas circunloquios metáforas y demás que es verdad que en los textos de opinión uno puede dar más margen al autor porque es un artículo de opinión pero en la información o en reportajes donde lo que quieres es taxativamente trasladar tres mensajes utilizar este tipo de frases nos complican mucho la lectura que son otros elementos más los que no podemos utilizar no incluir más de una idea por oración antes hablábamos por un párrafo incluso yendo más allá por oración dividir las frases si son muy largas utilizar frases cortas eliminar los incisos convertirlos en cláusulas independientes eliminar palabras innecesarias vocablos que no aportan nada que son a veces meras repeticiones de información los adjetivos que a muchos periodistas les gusta mucho utilizar y demás tampoco deberíamos utilizarlos tanto porque si aportan algo a lo que estamos contando bien pero si no aportan nada para qué vamos a utilizarlos hay que evitar este tipo de palabras de términos que no aportan nada que son vacías de contenido y que al final como digo pueden incluso estropear una historia porque puedan resultar demasiado pesadas y demasiado reiterativas en un mensaje por tanto este tipo de cosas hay que eliminarlas a la hora de escribir cuál es el lenguaje que tenemos que utilizar también los estudios en este sentido en este ámbito indican que los usuarios prefieren un lenguaje objetivo y un lenguaje directo un lenguaje simple sencillo que es además el lenguaje que se suele utilizar en el estilo informativo es decir cuando informamos cuando damos una noticia cuando contamos algo que ha pasado tenemos que utilizar este lenguaje no podemos recurrir a las metáforas a los circunloquios a términos que confunden antes me comentaba no sé no sé quién era pero decía es que ocurre muchas veces en Twitter que tú pones un tuit y la persona que te lo retuitea aporta algo ¿vale? y aporta algo que distorsiona absolutamente el tuit original que tú pusiste dices pero vamos a ver alma cándida tú te has enterado de lo que yo he tuiteado o simplemente has retuiteado y has aportado algo por hacer la gracia o por tal es decir ojo con esto porque a veces utilizamos un lenguaje que damos que lo que hacemos es confundir a los demás entonces vamos a tratar de evitar ese tipo de expresiones ya no sólo en un contenido en una información en una noticia en un reportaje sino también en las redes sociales como digo que ocurre muchas veces en Twitter que os damos a entender una cosa distinta de la que queríamos dar a entender y lo que hacemos es que el efecto y lógicamente como es un efecto muy viral conseguimos que la gente se enzarce en un debate que nunca provocamos que nunca iniciamos y en comentar algo que nunca dijimos ¿de acuerdo? entonces este tipo de cosas hay que cuidarlas bastante también otro de los elementos que levante la mano quien no se haya encontrado en internet una noticia con una expresión de en los últimos días en las últimas semanas sin saber si era de este mes del mes pasado o de hace dos años muchísimas os animo a que hagáis ese ejercicio además hay que evitar ese tipo de expresiones ¿vale? porque nos encontramos con una noticia fechada el 7 de diciembre 2012 con la expresión en las últimas semanas ¿de acuerdo? y a veces es que no es esa fecha la correcta y como nos ponen en las últimas semanas nos desorientamos por tanto hay que evitar ese tipo de expresiones el ahora el año pasado actualmente en general todas las expresiones temporales porque insisto en internet no es papel y no es ayer cuando quisimos decir quién sabe qué ¿de acuerdo? entonces ese tipo de cosas para curarnos en salud y para conseguir además que nuestro texto sea temporal y no esté filtrado por el paso del tiempo pues utilizamos ese tipo o sea evitemos ese tipo de expresión bien llegamos a uno de los elementos más importantes y para el periodista más difícil que es el titular el titular es la puerta de entrada al texto y ojo aunque tengamos una buena historia un buen contenido una buena noticia una exclusiva como hagamos mal el titular la hemos pifiado así literalmente de hecho ocurre que muchas veces tenemos una muy buena historia que contar pero no acertamos con el titular y esa historia pasa desapercibida de manera que la gente ni la lee o la lee muy poco porque no hemos sabido atinar con el titular correcto esto es súper importante pero no solo para los periodistas para aquellos que se dedican a la comunicación para un community manager también ¿de acuerdo? al fin y al cabo los tweets o los trinos como decía esta mañana José Luis no dejan de ser titulares son mensajes en 140 caracteres por tanto seamos atractivos seamos convincentes tengamos ahí una especie de querer ponerle una gota de sospecha de incógnita porque eso nos va a garantizar el CLI con cuidadito con cuidadito no nos pasemos tampoco con eso porque al final podemos conseguir el efecto contrario pero lo cierto es que un buen titular en una buena historia nos garantiza el éxito una buena historia con un mal titular nos garantiza la nada en muchos casos porque la gente no se fija ¿de acuerdo? bien tradicionalmente el titular en la presa tradicional en el papel ¿qué funciones ha tenido? pues ha tenido la función de informar lógicamente ha tenido la función de atraer a los lectores y ha tenido la función o tiene la función de identificar la noticia o sea son las funciones tradicionales que ha tenido o que tiene un titular en prensa en internet esas funciones son dos y muy claras primero que enlaza la noticia a través del titular tú pinchas y accedes al texto de esa noticia y en segundo lugar es el registro para los buscadores el tan machacado a veces por los propios periodistas Google ¿no? porque le satanizamos al buscador diciendo que nos obliga a titular de una manera que somos generadores de contenido para los robots de Google ¿no? es un poco lo que en muchos ámbitos periodísticos se dice ¿no? y sobre todo entre periodistas de la vieja guardia que no entienden muy bien por qué tenemos que titular para Google ahora explicaré y también con cierto cuidado porque tampoco este tipo de argumentos los podemos llevar al extremo pero lo cierto es que Google está ahí y que acapara el mercado del tráfico acapara el tráfico de las buscas y por tanto periodistas community managers generadores de contenido general se deben al señor Google ¿cómo deben ser los titulares en internet? lógicamente deben ser informativos no pueden perder esa función de informar porque si no no serían titulares serían otra cosa deben ser por supuesto concisos claros sin metáforas ni circulogios ni lógicamente palabras que lleven al error y por supuesto palabras clave sabéis que como os decía antes estamos sometidos en parte a lo que nos dice Google a los robots a los a los robots que indesan ese contenido y que lo indesan como digo a través de de los titulares tenemos que saber titular de una manera informativa pero con las palabras clave que queremos trasladar y que queremos o a través de las que queremos que nos encuentren en Google siempre tenemos que pensar de esa manera como digo con con cierta medida porque lógicamente no podemos dejarnos llevar simplemente por la por la regla de Google sino que tenemos que ser periodistas contadores de historia y hacerlo bien y redactar bien por tanto cuando hablamos del tema de los titulares de posicionarnos en Google siempre hay una pregunta recurrente a la que nos que nos hacemos los periodistas y los que nos dedicamos a la comunicación y que como digo entre los sectores más reticentes a esto de escribir para Google pues se plantean ¿no? escribimos para personas o escribimos para máquinas al final que escribimos para Google para que nos lo indese bien y para que no pues hombre eso significa que tenemos que olvidarnos o que no podemos utilizar titulares atractivos ingeniosos con gancho ante esto ¿cuál es mi opinión? mi humilde opinión es que evidentemente el posicionamiento en buscadores es muy relevante porque entre otras razones conseguimos visibilidad conseguimos notoriedad los propios periodistas los autores ya no los medios como cabecera sino los propios periodistas conseguimos visibilidad dar visibilidad a nuestro contenido eso es evidente gracias a Google lo conseguimos por supuesto conseguimos visitas tráfico ya sea al medio para el que estamos trabajando o ya sea para nuestro blog profesional propio pero no podemos olvidar que aunque esté eso y que eso no lo vamos a no podemos dar la espalda a los buscadores en concreto a Google no podemos olvidar que hay que captar la atención del usuario con un enfoque un buen enfoque y que tenemos que generar y crear buenas historias que es lo que he dicho al principio e insistiré en ello al final lo que tenemos que hacer es generar buen contenido entonces debemos ser capaces de compaginar estas dos cosas dar buen contenido y conseguir que Google nos lo indese y nos lo posicione lo mejor posible vale y es hay veces que una de las soluciones que se plantean los medios yo no sé si sois supongo que sí usuarios habituales de medios digitales lo que se suele hacer como solución para compaginar o compatibilizar estas dos cosas es crear varios titulares me explico nosotros tenemos un titular que es el que acompaña la noticia de acuerdo pero resulta que ese titular no tiene gancho no atrae es muy descriptivo es muy informativo por tanto es muy bueno para Google pero en cambio es malísimo para llevárnoslo a la portada de nuestro medio para enganchar al usuario para que haga clic vale entonces lo que hacemos es como afortunadamente los gestores de contenido nos permiten tener varios titulares uno dentro en el interior en lo que es la noticia y la sección y otro fuera que es la portada podemos hacerlo y por tanto es conveniente hacerlo y utilizamos un titular mucho más con gancho más atractivo para la portada para la home y utilizamos el más descriptivo para dentro y por supuesto en esta elección de titulares tendremos también que ser capaces de saber emplear el mejor titular para las redes sociales y dentro de las redes sociales para cada una de ellas es decir no vamos a titular o no vamos a dar el mismo enfoque en Twitter que en Facebook que en LinkedIn que en Google Plus etcétera etcétera son la de enganchar al lector y la de que pincha al final en nuestra noticia ¿de acuerdo? y yo creo que es una solución que es aceptable y que muchos medios uno de los medios que más utiliza esta opción y le va fenomenal es la BBC ¿vale? la BBC si vosotros entráis en la portada tiene unos titulares y luego dentro cuando pinchas en el titular en el cuerpo de la noticia tiene otro titular diferente por esto que os digo ¿no? para tener esa duplicidad de funciones ¿no? con eso evitamos o por lo menos sorteamos el obstáculo de no someternos solo y exclusivamente a los a los dictados que nos marcan los buscadores sino que compaginamos un poco ambas ambas funcionalidades bien no solo es importante tener un buen titular evidentemente como os he dicho es la puerta de entrada es por donde vamos a captar al usuario es muy importante pero tampoco podemos desatender el resto y sobre todo las primeras líneas de nuestra historia porque además en esas primeras o esas primeras palabras de la historia son también esenciales para los robots de Google es decir que también rastrean no solo los titulares sino los primeros párrafos y dentro de los primeros párrafos las primeras palabras con las que se enfrenta o a las que se enfrenta el lector por tanto es fundamental tener un buen título pero también no olvidemos estas primeras líneas de los textos evitemos entonces en esas primeras palabras términos vacíos de significado que no aporten nada porque además y siempre tener en mente el patrón de Nielsen de lectura la famosa F porque tendremos que concentrar en esa parte aquellos términos o aquellas ideas que tengan una mayor carga claro y ya con esto nos olvidamos ya hemos hecho la tarea hemos hecho un buen titular hemos hecho una buena no no nos olvidamos hay que tratar de mantener la tensión a lo largo del texto por eso vamos a ver ahora cuando hablemos de si es válida o no la pirámide invertida por supuesto que es válida en internet pero ojo sin desatender la importancia la relevancia que tiene mantener la tensión a lo largo del texto y por eso y volvemos al principio tendremos que utilizar esas negritas para resaltar algunas ideas los ladillos y los enlaces porque pretendemos mantener al usuario pretendemos que el usuario siga leyendo y si queremos que siga leyendo hasta el final tendremos que utilizar este tipo de recursos y tendremos que ser capaces de construir una historia que permita eso mantener la tensión desde el principio al final del texto es difícil por supuesto es muy difícil mantenerlo entre otras razones por lo que os digo porque leer en pantalla no es igual que leer de forma reposada en un periódico o en un libro pero bueno vamos a tratar de hacerlo lo que os comentaba cuando estudiábamos periodismo y redacción periodística tradicional siempre en todos los manuales en todos aparecía esta figura la figura de la pirámide invertida y por supuesto cuando llegamos a internet claro nos planteamos esto sigue en vigente esto tiene sentido mantenerlo es decir sigue teniendo sentido escribir como si fuera una pirámide invertida o evidentemente podemos hacer o podemos inventar otras estructuras podemos inventarlas por supuesto y las hay vale porque en internet tenemos mucha libertad para construir relatos gracias al hipertexto de una manera bastante libre pero sí que os diría que la pirámide invertida está hoy está hoy vigente en internet es decir se puede utilizar siempre con un matiz que es el que os acabo de comentar la pirámide invertida lo que nos dice es que toda la parte más importante va arriba del texto y a partir de ahí se van ofreciendo al lector los detalles vale los complementos de la historia se va escribiendo de más importancia a menos eso es lo que nos dice la pirámide invertida por eso está así por esa es la forma de lo más a lo menos importante insisto estando aún vigente esta fórmula esta esta forma de estructurar el texto sí que yo soy partidaria de tratar de engordar esos laterales de manera que aunque evidentemente las ideas principales las demos al inicio seamos capaces de ir dosificando esas ideas a lo largo del texto que como digo es complicado por supuesto pero vamos a intentarlo porque al final como decía lo que nos interesa es mantener la la atención del usuario y si si hacemos una pirámide invertida estricta vamos a lograr que en los párrafos medianos es decir a mitad del cuerpo del texto el usuario se nos largue porque ya va a haber leído lo más importante y lo accesorio lo va a abandonar yo no sé si os habéis dado cuenta que por eso muchos medios utilizan recursos multimedia al final del texto es curioso pero es así tú das scroll y aparece el gráfico de no sé qué la foto de no sé cuánto el recuadro que te recuerda que arriba te explicó que no sé qué que tú puedas los enlaces relacionados abajo si no van en el lateral pero bajito y si no te meten un gráfico interactivo con el que puedes jugar para tal al final lo que se busca es eso que la persona esté el máximo tiempo dentro de la propia noticia de la noticia ¿de acuerdo? o de la información ¿vale? por tanto eh insisto vigencia de la de la de la pirámide invertida pero con esas con esos matices y voy rápido 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 eh vale lo que os comentaba mantener la tensión de la historia y esto es un elemento que antes os comentaba también que es que en las palabras iniciales del texto las palabras eh en los primeros párrafos es importante que situemos las palabras clave porque insisto los robots de Google lo que hacen es ese rastreo titular y primeros párrafos de la noticia por tanto eh palabras claves siempre al inicio y finalmente los elementos complementarios esta mañana y por eso no me he centrado en ello y voy a terminar aquí porque insisto yo creo que es lo enriquecedor es que ahora vosotros aportéis preguntéis reflexionéis digáis que no estáis nada a favor de lo que acabo de decir que es una milonga lo que sea eh son los elementos complementarios que insisto no me voy a centrar en ellos porque ya han explicado el relato multimedia y los recursos multimedia esta mañana eh y que lógicamente siempre la pauta principal en el uso de los recursos multimedia es una y es que aporten valor y que aporten complemento al texto meter una foto por meterla no sirve de nada y esto de que dicen que vale más una imagen que mil palabras es cierto siempre que la imagen sea buena si no no merece la pena gracias aplausos Gracias.